Hola gente, ¿qué tal? Vamos con un nuevo video ahora para contarles sobre el nuevo Roegue RX9, modelo que es fabricado por Zyke Motors y en los países de nuestra región lleva el nombre de MGRX9. A continuación todo lo que tienen que saber, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno empecemos, este modelo apareció por primera vez en el salón del automóvil de Chengdu en China y tiene como particularidad que adopta una nueva estética de diseño llamada ritmo emocional de la familia Roegue. Su grupo de luces se extiende hacia atrás y están adornadas con luces de circulación diurna que se asemejan al número 7. Se observa también que hay una sonda instalada en el área central sobre la parrilla para brindar imágenes panorámicas. Las luces antinieblas se colocan en las salidas de aire de ambos lados y la forma del marco inferior también es más dinámica. Por el lateral el RX9 tiene una forma cuadrada y el diseño de la cintura doble es más refinado. Vemos que los neumáticos tienen aros de aleación de 21 pulgadas, mientras que el pilar D y las luces traseras están integrados con patrones rounding. En cuanto a las dimensiones, el largo es de 4.983 milímetros, el ancho es de 1.983 milímetros y el alto es de 1.786 milímetros. Un dato más, este modelo tiene tres filas con capacidad para seis asientos. Por la parte posterior vemos que se adopta el popular diseño de luces de tipo barra, mientras el alerón del techo tiene un diseño de doble tapa izquierda y derecha, combinado con un diseño de escape de dos lados. En cuanto a la configuración motriz, este modelo está equipado con un motor turbo de 2.0 litros que entrega una potencia de 234 caballos y un torque de 392 milímetros, el cual está asociado a una transmisión automática de nueve velocidades. Al ingresar este imponente SUV vemos que hay revestimientos de madera en muchos lugares del automóvil. Además hay una gran pantalla de 47 pulgadas que envuelve todo el puesto de conducción. Lo interesante en este modelo es que transmite elegancia en cada una de sus tres filas y prima el amplio espacio interior en cada una de ellas. El rango de precios de este modelo es de 25 mil dólares a 35 mil dólares. Eso es lo que se sabe hasta el momento del nuevo Ruego RX9. ¿Qué opinan de esta SUV de tres filas de asientos? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.